Hoy queremos hablarles del mundo de las ideas, las ideas que están transformando y cambiando el mundo. En la fundación del mundo humano estamos trabajando muy fuerte en esas ideas, las ideas que transforman y vos transformas la realidad. Nosotros somos una usina de las ideas que están transformando y cambiando el mundo y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Estamos transmitiendo esas ideas, estamos cambiando cabezas, estamos cambiando realidades. Somos un montón para poder transformar ese futuro para que sea mejor para todos. Hemos divertido cientos de horas en transmitir estas ideas que están cambiando el mundo con seminarios, con cursos, con encuentros y sabemos que esas ideas se transforman en personas, esas ideas se transforman en empresas y eso es lo que queremos compartir hoy. un condensado, una síntesis de muchísimas ideas que creemos que estamos trabajando y sembrando en la comunidad empresarial y de emprendedores de Cuba. La primera idea que quiero compartir con ustedes es la innovación. innovar como hoy. Estamos en un mundo que se está transformando rápidamente, de forma exponencial. En ese mundo, innovar no es una opción, es una cosa que debemos hacer para seguir estando, porque como dijo Andy Freire en la cena de 15 años, debemos crear la empresa que mate a la empresa que hoy somos, porque si no, otro lo hará por nosotros. Es decir, debemos de cumplir el mercado con otra empresa para que no sea otra empresa la que nos ha dicho nunca. Y cuando hablamos de innovación no estamos hablando de un proceso creativo solamente, sino estamos hablando de procesos sistemáticos de transformación de la empresa, de dar mayor valor. Y por ejemplo, eso estamos trabajando muy fuerte con nuestros socios y noves. Y por ejemplo, el grupo Luchi es una empresa que va a empezar a trabajar en eso, en un proceso sistemático de trabajo en la innovación. La segunda idea que quiero permitir es pensar global. Nadie si no vale, está diseñando, produciendo cosas para venderlas en San Francisco, ni siquiera California, sino que cuando piensan en producir algo, lo hacen pensando en el cliente que puede estar en cualquier lugar, que quieren vender en el mundo, ese base que está acá. Y esta gente, con la pandemia, ha aprendido, y creo que muchos de nosotros también, en los momentos, que no solo el cliente puede estar en cualquier lugar, sino que también nuestro empleado puede estar en cualquier lugar, nuestros proveedores, que nos descubren totalmente de competencia. Entonces, cuando al momento lo quiero contar, que lo explico muy seguido, cuento seguido, me encanta compartir una anécdota en el sitio. Luis Romino, después de un viaje en Sirico Padre, me contó la idea de armar Global. Global es una empresa que hoy ya existe, que tiene, excepto en Miami, empleado de Tucumán, socio estratégico en siete países de Latinoamérica, y ¿qué hace? Lo mismo que hace su empresa Global, acá en Tucumán, pero lo hace globalmente. Piensa en la potencia de esta idea de pensar en Global. O sea, la potencia, si nosotros empezamos a pensar en mercado, aunque no esté limitado solo a Tucumán, solo a Argentina, solo a Latinoamérica, sino que sea, pensemos como queramos pensar en algo, pensar en mercados mundiales. La primera es pensar en grande. Pensar en grande, pero arrancar en China. Cuando nosotros visitamos Global, cuando visitamos mercado libre, que no nos volvían a irrealizando. Nos impactó las ideas que descubriamos sobre él, en las paredes pegadas, como animas a soñar, a soñar tu propio límite, a tomar riesgos. Y esto es como pensar en grande, pero no tenemos un problema con pensar en grande. Tenemos, para que aprendemos a pensar en chiquito. Y pensar en grande se acompaña a las frases, pero arrancar en chiquito, arrancar en venta, arrancar en un producto mínimo viable, arrancar rápido. Arrancar lo único que puedas arrancar parte del proyecto de Rampo, para tu empresa de Rampo. Pensar grande, pensar en carácter, pero arrancar chiquito. Esa es otra vez. Eso por eso era, como algo de Rampo, digamos, fracasar Rampo. Y en realidad, el concepto este de fracasar, está instalado fuertemente en la sociedad de la ordenadora, como una posibilidad, como una opción. En realidad, el concepto de Rampo. Incluso hablan de Erwin o Erwin, que es, esto es tan sencillo, ¿no es cierto? Para entenderlo, no lo significa. Es decir, o ganar falta, o aprender algo. Y ese es el desafío de no reconcibir el fracaso, se da la oportunidad de aparentizar. Ahora, por ejemplo, de rápido. Porque no hay algo de fracasar, que no es nada que un fracaso, sino un tema de cómo hacemos, para minimizar la esperanza de edad, cómo hacemos, para ganar tiempo, y haciendo los Rampos, porque lo que tenemos que hacer es pasar lo más pronto posible a la siguiente idea, a la siguiente proyecto. Ahora, cuando miramos a nosotros, como miramos a la cultura, en la cual estamos en cerdo, en realidad nos damos cuenta que todo el mundo lo puede. Lo que tenemos instalado es que no toleramos fracasos, y lo que es peor es que castigamos el éxito. Es claro que esto hay que cambiarlo, no tenemos que empezar cambiándonos cada uno personalmente, porque lo tenemos muy compenetrado. Medir lo que importa. Imagínense, llegan en una reunión a su empresa, el miércoles a las diez y media de la mañana, y encuentran a sus empleados jugando al truco, o jugando al ping-pong. Bueno, eso es lo que vimos en Google. ¿Cuántos días? No estamos jugando al truco, nada más. No estamos jugando al truco. Estamos jugando al ping-pong. Y Google es la empresa más grande del mundo, más productiva del mundo, más valiosa de las más valiosas del Google. Y sus empleados estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque Google mide lo que importa. No mide lo que no importa, mide lo que importa. Y esa escena, que parecía propia decirle tu padre, y totalmente ajena a nosotros. De alguna manera, la pandemia nos hizo que el trabajador de la casa todo se transforme y nos obligó a vender cosas distintas. Ya no es posible medir la hora con el empleado, pero no es posible medir la hora con el empleado pasa con el truco, o que está trabajando. Debemos medir otras cosas. Y en muchísimos casos, ni siquiera importa cuántas horas no. Importa otra cosa, lo debemos en otros casos. Si medimos cosas insignificantes, tendremos resultados insignificantes. Si medimos lo que importa en la empresa, en un empleado, en la manera de negocio, vamos a tener resultados que importan, que transforman, que impactan. ¿Quién está entendiendo? Nosotros, como vivimos en una edad, nos ha sido un mundo donde existen una picocodilla. Naciste para ser empleado, no se tenía que poner que trabajar con una empresa, o naciste para ser emprendedor, entonces nos pasamos un cargo, lo que vas a hacer para generar tu propia empresa. Nos ha pasado a nosotros en los comunidades de Nueva York, que hablamos con un consultor, que nos contaba que Google lo había contratado para desarrollar el espíritu de emprendedor de su gente. Se preguntan, ¿para qué? Y en realidad porque Google se dio cuenta que desarrollar el espíritu de emprendedor de su propia gente, no solo logra generar nuevos negocios, sino transformar a su empresa y sostenerla como una empresa innovadora. Desarrollar intraemprendedores potencia fuertemente la innovación dentro de las empresas. Imagínense ustedes de sus empresas formando a su gente, desarrollando ese espíritu de emprendedor, todo el potencial que pueden tener con cosas, gente creando cosas nuevas y aprovechándolas para que esa empresa siga creciendo. Hacer del mundo un lugar mejor. Make a world a better place. Es casi un mantra de Silicon Valley. Boca, Make a world a better place para encontrar miles de cintas, de videos, de libros. En definitiva, eso es lo que hacemos a las empresas. Es volver a pensar nuestro propósito. Si nosotros no mejoramos la vida a las personas, si no mejoramos algo, si no aportamos valor, si no damos soluciones, no nos pongan. Y estamos decidiendo. Y los empleados tampoco van a tratar con nosotros. Es decir, las empresas, si no hacemos del mundo un lugar mejor, definitivamente hay una empresa. Así que esa es otra idea muy fuerte que serán apropiados, sí, compañeros, pero nosotros creemos que nos fertilizan todos. Estas son solo algunas de las ideas que nosotros hemos seleccionado, de las muchas que venimos separando a lo largo de esto más fuerte, quizá potenciado por el tema de la pandemia. Me gusta la idea de que venimos tirando copas de semillas, de ideas, para que surjan, se generen después de un tiempo proyectos, se generen nuevos negocios, que se generen cambios de nosotros y de la gente, para que esa misma gente después genere cambio a su alrededor y a la sociedad. de la comunidad. Tenemos un mundo que está cambiado aceleradamente, y nosotros como Fundación sentimos que tenemos el desafío de preparar mejor a lo que como más, preparar mejor a lo que como más, para aprovechar ese futuro. En la Fundación tenemos, somos una usina de ideas, venimos trabajando muy fuerte en impactar en la mente de las personas, en desarrollar sus capacidades, en hacer que las personas y las empresas sean distintas, que cambien, que haya un cambio y estén más preparadas para ese futuro. Estamos seguros que estamos impactando mucho, porque nos lo hacen saber muchísimas personas. Eso es posible gracias a los socios. La Fundación de Usted hace 36 años un esfuerzo colaborativo para tratar y apoyar a Tutumán y ponerlo en la tabla, a pesar de la tabla de centro. Así que es un esfuerzo que es posible gracias a los socios, a ustedes, a los que están acá. Así que para cerrar estas palabras, queremos pedirles que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos, gracias a los socios de la profesión de Usted. Gracias a todos.